El incendio se originó de madrugada en el tendido eléctrico de una galería subterránea de servicios del centro de la capital. El suceso ha provocado esta humareda en la plaza de Callao, pero no ha habido ninguna persona herida. La complejidad que supone trabajar en oscuridad absoluta y, por supuesto, una ausencia de suministro eléctrico. Los bomberos han trabajado durante siete horas hasta acceder al foco del incendio y extinguirlo. Ahora las tareas se centran en labores de ventilación. El fuego ha afectado a la fachada de esta oficina y ha dejado sin luz varias calles del centro. Algunos comercios de la Gran Vía no han podido abrir y otros apenas han tenido actividad. Hemos llegado temprano y no hemos podido abrir aún la tienda desde las nueve y media aproximadamente. Los bogavantes y todo que lo tenemos prácticamente todo muerto, todo pérdida, tanto en los congeladores. Incluso hasta las pensiones las tuvimos que abrir, bueno, porque no hay electricidad, las tuvimos que abrir manual y eso. Los cortes de luz han afectado a 500 casas de la zona, según la compañía Iberdrola, y a otros tantos de otras compañías. Como ha sido de repente, tampoco han avisado. Una vecina nos ha dicho que es de las cuatro y media o así, que ha olido, ha quemado y es cuando se nos ha ido la luz. Yo me he duchado con agua fría y ha sido durito. Durante toda la mañana las compañías han trabajado para recuperar el suministro eléctrico cuanto antes. Gracias. Gracias.